La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. A la memoria del Nene Colín y del loco Domingo Veloya. A los gauchos del pueblo de Varela. Hoy camino por las calles de esta ligera ciudad, y recuerdo con tristeza aquellas calles que allá. El partido en el campito, la caña del mojarreal, y la isla de Ocalito, y el tren que está por pasar. Recuerdo de mi guitarra, de aquellas siestas en pan. La naranja de la abuela, y los gritos de mamá, el pan casero de Doña Clota, que también está resocada. Y la moto de Gustavo, que llegó de trabajar. La guitarra del guayabo, bajo la higuera al sombral. Me parece que lo veo, y que lo escucho tocar. Me parece que lo veo, y que lo escucho tocar. Las noches de aquí no tienen, donde ir a guitarrera. Ni la sonrisa del barrio, ni el bar del negro la sal. Ni los gritos del vitrola, que en su carro llegará. Ni los grito de José Luis Dietzó, que en su bread. Le lo escuchó tocar la voz o elna. Recuerdo de mi guitarra, de aquellas noches de pan. Y las gritas del abuelo, de aquellos trucos del mar Quizás un día regrese y ya nada encontraré Solo las calles vacías, donde tanto caminé Donde nace esta milonga, para revivir el fin Los recuerdos de la infancia, los recuerdos de Uri Los recuerdos de la infancia, donde tan feliz Yo fui Muchas gracias Qué lindo Realmente emocionante y lindo estar en Varela Con el buen peón, con el negrito Eduardo Con Martincito Re, con Martín Medina Que fue mi patrón en burbuja Que me cagaba pedo y no me dejaba tomar Porque decía que yo era alcohólico No, mentira Con Roquelo Con Adriana Bueno, tantos amigos Que realmente Y con Jessica también Y con el amigo Jorge Ibáñez Que está llevando las imágenes a todo el mundo Ustedes no saben lo lindo que es estar lejos del país Como tuvimos nosotros viviendo en México Y ver las imágenes de las cosas que pasan en Varela Como las veíamos por el señor Jorge Ibáñez Al cual pide un fuerte aplauso Porque le lleva Varela al mundo Y realmente Eso vale la pena Qué lindo volver al pago y encontrar lo que hacía falta Cariño, amor y consejo, calor de hogar Y esperanza ¡Qué lindo volver al pago y encontrar lo que hacía falta! Un calor de hogar y esperanza Un calor de hogar y esperanza Y llorar el viento cuando se duela la rama Y en las noches de torneada te vaya la rama Peña de un pago muy frío Trae enferma mi cara Tal vez extrañaba el lío de colígica Y en las noches de los niños que pasan en Varela A modelar la chamarra A semejanza de todo Pa' que poner todo ahora ¡Qué lindo volver al pago y encontrar lo que hacía falta! Cariño, amor y consejo Cariño, amor y consejos, calor de hogar y esperanza De estos viejitos divinos Bien cargaditos de cara ¡Qué lindo volver al pago cuando se ha dejado el alma! ¡Rumpeando para la colonia los arroyos de distancia! ¡Mira que lindo volver al pago en la oliva! Con los pequeños pasando el perro, pero no es tan malo. Los caninos, los arenarios, los caninos, pero no es tan malo. Mi Villa Ponte. Muchas gracias. Qué grande, buen peón, ¿eh? Pensar que hace tantos años que no veníamos y tocarnos con las miradas, con cada uno de ustedes, realmente emocionante. Y además, lo más lindo que tiene para un cantor del pueblo es poder compartir el escenario y la familia de mi lugar, porque acá es donde tengo los recuerdos, los afectos, la niñez, la adolescencia, la escuela, el liceo. Poder compartirlo con los amigos, con la familia y con los amigos de los cantaclaros que están acá, a cual pide un fuerte aplauso para Javier René de los Santos, que han venido esta noche, por supuesto, a acompañarnos. Una canción de Atahualpa, Chupanqui, vamos a cantar. Una milonga que da para reflexionar, porque muchas veces juzgamos a la gente. Y lo más lindo es saber que todos podemos equivocarnos y antes de juzgar hay que pensar que nosotros también podemos equivocarnos. Más de uno me ha creído muerto, y así lo habrás ventejado. Más de uno me ha creído muerto, y así lo habrás ventejado, creyéndome sepultado. El medio de los desiertos, pudo ser, pero lo cierto, es que andando por la vida, en esas anochecidas, llenitas de oscuridad, a nadie le ha de faltar una estrellita prendida. Pobre de aquel que se ha dado, por la dicha del presente, Pobre de aquel que se ha dado, por la dicha del presente, se acuerde tan malamente, de los que ayer le han errado. Errar, muchos han errado, y esa es ley no superada, la vida no te da nada, preta interés sus horarios, y el que piense lo contrario, verá su dicha embargada. No, más de uno me ha creído muerto, no hay un disco suficientemente, porque el que se hacía un besito que era la 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 que era. A Cristo lo condenaron sin escucharlo siquiera Y una corona espinera sobre su frente le fijaron Al madero lo clavaron y lo lancearon también Se borraron del edén de virtudes prometidas Por aquel que dio su vida para iluminar el bien Empujado por el destino también yo arrastro una vez Crucificado prospero voy viendo por los caminos Mi canto de peregrinos no son sermones, sermones Son sencillitas canciones de la tierra en que nací Lucecitas que prendí a alumbrar los corazones Fue otra realización de Ideas TV Estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación Desde José Pedro Varela hacia todo el mundo